Hola mis amigos de YouTube, hoy les voy a estar enseñando cómo hacer un pastel borracho con frutas que es una delicia. Vamos a ver cómo se ve esto rápidamente. El primer paso para nuestra receta es combinar estos ingredientes secos. Tengo una taza de harina que vamos a estar sirviendo aquí por un colador. Una taza de azúcar granulada. Tenemos una cucharadita de polvo de hornear o baking powder y un cuarto de cucharadita de sal. Vamos a proceder a darle una rápida combinada a estos ingredientes secos. En una licuadora de mesa o de mano vamos a poner cinco claras de huevo. Y las vamos a batir hasta que hagamos una mezcla que parece como si fuera de merengue. Bueno, al cabo de unos dos minutos a velocidad rápida ya estamos con nuestra clara de huevo. y ahora vamos a estar añadiendo las yemas de huevo una a una en velocidad lenta. Como tercer paso vamos a integrar nuestra harina poco a poco a velocidad lenta. Bueno, al cabo de un... aproximadamente un minuto batiendo ya estamos listos con nuestra mezcla. Próximo paso voy a engrasar mi molde, ¿no? Donde vamos a estar haciendo nuestro... Nuestra torta con mantequilla derretida. Yo no voy a usar ningún tipo de papel ni nada aquí porque este es un molde antiadherente. Ahora nos vamos con nuestra mezcla al molde. Nuestro molde está listo con la mezcla y nos vamos al horno que está... Lo tengo precalentando a 350 grados. Esto lo vamos a cocinar o a hornear por espacio de una media hora. Mientras nuestro pastel se hornea vamos a hacer el almíbar con el que lo vamos a remojar. Por eso se llama pastel borracho. Tengo media taza de agua. Tengo tres cuartos de taza del jugo del durazno que vamos a estar usando. Ya les voy a enseñar la lata que estamos usando. Tengo dos onzas de ron y estoy usando ron con especias o lo que se llama spice ron. Tengo un palillo, un pedacito de canela. Vamos a poner ahí. Y un cuarto de taza de azúcar. Bueno, mientras nuestra azúcar se derrite y preparamos este almíbar, les quiero mostrar que estamos usando una lata de esta de peach. Esto viene siendo durazno, ¿no? Es una lata de 29 onzas. Nuestro almíbar ha hervido por espacio de un minuto y eso es todo lo que necesitamos. Lo apago y lo voy a dejar reposar por unos cuantos minutos. Mientras nuestro pastel está todavía en el horno, otra cosa que podemos hacer es nuestra crema espesa. Para eso vamos a usar nata para montar o heavy cream. Tengo dos tazas. Crema batida, ¿no? Es como se le dice en español. Y tengo por aquí tres cucharadas de azúcar refinada. Pueden usar azúcar regular o pueden hacerla sin azúcar, como ustedes prefieran. Y esto simplemente ahora lo vamos a batir a velocidad rápida. Bueno, aproximadamente dos minutos y ya estamos con nuestra crema batida. Esa es la consistencia que estamos buscando. Si la batimos más, la convertimos en una mantequilla. Ha transcurrido la media hora y aquí estamos con nuestro pastel. Vamos a dejarlo enfriar ahora por una media hora. Así que nos vemos en media hora. Mientras el pastel está reposando, aquí tenemos aproximadamente casi una libra completa de fresas que las he cortado. Y las vamos a combinar con unas dos cucharadas de azúcar granulada. Nuestro pastel ha reposado. Estamos listos para rebanarlo por el medio. Y para eso usualmente es bueno usar un plato giratorio. Yo no tengo uno. Aquí les voy a dar una idea. Estoy usando el mismo plato del microondas. Un poquito se va para los lados, pero no importa. Funciona. Y así que vamos a tratar de empezar a rebanar por el mismo centro. Ya tengo mi mitad cortada. Así que la vamos a voltear. Y ahora vamos a proceder a humedecer esto con el almíbar que habíamos preparado. La técnica mejor para humedecer esto es con una botellita. Poner el almíbar en una botellita y exprimirlo aquí arriba. Yo no tengo una botellita. Así que vamos a hacer esto estilo antiguo. Así lo voy a estar mojando yo. Hemos aplicado el almíbar a ambas partes del pastel. Y ahora vamos a poner nuestra fruta. Quiero que aprecien por aquí ya el pastel con la fruta. Toda la fresa encima. Vamos a colocar nuevamente esta parte que habíamos quitado. Aquí encima. Perfecto. Y rápidamente vamos a cubrirlo con nuestra crema que hicimos. Yo no soy un experto, pero bueno, ahí le vamos. Bueno mi gente, aquí yo estoy tratando de decorar. Yo no soy un experto por ningún motivo. Así que vamos a ver cómo queda esto. Y tenemos nuestra fresa. Voy a estar usando durazno. Ya vieron que usé el juguito. Para hacer el almíbar que le pusimos a la torta. Y aquí ya estamos con nuestro producto terminado. Y creo que se ve bastante bien. Ahora falta lo más importante. A ver si sabe cómo se ve. Vamos a ver. No se ve mal. Pero la prueba de la verdad es ahora. ¡Oh my God! ¡Oh! Se fastidió la dieta. Perdonen el vocabulario. Pero... ¡Oh! Será hasta la próxima. Tienen que tratar esto. Está riquísimo. No se olviden. Si les gustó el video. Déjenos un like en los botoncitos de ahí abajo. Regálenos un like. Y no se olviden de suscribirse. Para que no se pierdan ningún video más. ¡Hasta la próxima!